Millonarios con negocios, cómplices del crimen organizados, tapaderas y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria. Con su permiso, presidenta. Estoy en esta tribuna no con el afán de capturar la atención de las cámaras, estoy en esta tribuna de frente y con la verdad. No como muchos que se paran aquí con un discurso falso que ni lo sienten, pero es un discurso encubridor de sus papis que los protegieron y que los hicieron algunos senadores o senadoras o diputados federales. A ver, díganme, señores, de frente, ¿cuándo ustedes reclamaron las acciones delictivas y criminales de Javier Duarte? ¿Cuándo otros reclamaron al gobierno estúpido del Vicente Fox o las negociaciones del también Borrachín de Calderón? Cuando ustedes lo hicieron, ustedes fueron los cómplices silenciosos de lo que hoy estamos enfrentando en este país. Y ya presenté una iniciativa para que cada uno de ustedes y de nosotros transparente sus bienes desde el que los parieron. Millonarios con negocios, cómplices del crimen organizados, tapaderas, y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria y unidos a él millones de mexicanos. No vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas, son cínicos, esos son los que son. Lamento que estén aquí en el Senado con una investidura que no les corresponde. Sátrapas, ratas, entrelucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo, y no les tengo miedo, cabrones.